Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata del señor Carlos Carreras, representante residente de UNICEF en la República Dominicana, a propósito de que ayer 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Infancia, una fecha en la cual UNICEF siempre tiene iniciativas importantes, de hecho aquí mismo en el grupo de medios Telemicro, todos ayer estábamos con nuestras camisetas apoyando el Día Mundial de la Infancia. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. Bueno Carlos, debo confesar que el único mal vestido aquí ayer era yo. Seguro que no estaba mal. Lo que pasa es que su camiseta es del año que viene, habrá que hacerla con cuello para que él se pueda poner en su cornal. Y yo que recibí todas las cantidades de que siempre envía, no estuve aquí para ponérmelo. Pero Laura estuvo en pleno rosa, incluso hasta la usamos para hacer la promoción de su pechuga, como diría en el Cibao, damos su pechuga. Pero está muy buena la campaña y creo que se le dio un buen apoyo acá. Y desde el punto de vista de UNICEF, bueno, se ha estructurado una serie de mensajes muy interesantes en torno a esta campaña, mucho más detallados que por ejemplo en otros años. Cuéntenos un poquito cuáles han sido las preocupaciones y esas temáticas que se han ido impulsando dentro de este Día Mundial de la Infancia. Bueno, a nivel mundial siempre estamos preocupados en general por la situación de los derechos de los niños en el mundo. Ha habido muchos avances, pero también hay muchos retos acá, en República Dominicana por supuesto, pero en el mundo también, pensando no solamente en la falta de acceso a unos servicios básicos, como la salud, la educación, la nutrición, sino también en cuanto a aquellos niños que están expuestos a las guerras. El tema de casa debe ocupar un lugar importante en ustedes. Claro, claro, los niños que en ambos lados están sufriendo en esa guerra y también en Ucrania, también en otros lugares donde hay conflictos armados, quizás los niños son los más vulnerables, los que están más expuestos y las víctimas muchas veces silenciosas, digamos, de estos conflictos. Pero en el caso también de República Dominicana queríamos hacer énfasis en una campaña que estamos lanzando que se llama Cada Vida a Cuenta, que lo que busca es movilizar recursos para poder seguir apoyando al país, al Estado, al Ministerio de Salud y otros, en la identificación de casos de desnutrición aguda y el tratamiento de estos casos. En esas preocupaciones, ¿tienen ustedes algunos puntos prioritarios que ustedes adviertan sobre necesidad de ser superados? Sí, bueno, en el caso de Dominicana, como digo, hay varios, hay varios temas importantes, algunos porque afectan a la gran cantidad de niños y otros porque son particularmente severos. En cuanto a los que afectan a la gran cantidad de niños, digamos que, sobre todo la educación, si viente una cobertura bastante amplia, una inversión interesante, todavía los niveles de aprendizaje, los niveles de resultados en cuanto al aprendizaje, sobre todo en español, matemáticas, no están siendo los mejores. Creo que usted mencionó nutrición. El sistema educativo ha incorporado el sistema de desayunos, de merienda, almuerzo. ¿Eso no se ha superado o seguimos con un déficit a pesar de eso en una población importante? Sí. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Fíjese que, si bien, digamos, la situación nutricional en el país está mejor que en otros países, y por supuesto, medidas como la merienda escolar o la alimentación escolar en general son de gran ayuda, junto con otras, sí siempre existen grupos de personas, aquellos grupos más vulnerables, que pueden sufrir niveles de desnutrición incluso desde la primera infancia. Sabemos, en realidad, este programa de identificación y respuesta, tratamiento realmente a los niños con desnutrición aguda, se inició durante la época del COVID, porque había puesto esta crisis multifactorial, digamos, económica y social, pero continúa habiendo casos. Hay factores, por ejemplo, como el alto precio de los alimentos o la situación precaria que viven algunas familias, que hacen que niños, niñas de esas familias puedan estar expuestos a esta desnutrición aguda, que en sus casos más severos puede producir enfermedades graves o incluso la muerte. Tarrera, en el caso de la niñez, el abuso infantil en cuanto a la parte laboral, ¿cómo ustedes lo están valorando? Si eso se ha, por lo menos, se ha comenzado a disminuir o se ha incrementado. Sí, bueno, digamos, hay muchas formas de abusos hacia los niños, el abuso laboral, la trata con fines laborales, es uno de ellos, pero quizás lo que está más extendido aún hoy en la sociedad es las diferentes formas de violencia, de violencia y de abusos contra niños, niñas, adolescentes. Entonces, incluso lo que nos llamó mucho la atención de los estudios que tenemos es que la violencia doméstica, digamos, la disciplina violenta de los padres inicia desde la primera infancia, desde los primeros años de vida, lo cual es un gran reto. Para que la gente entienda mejor eso de dar pela, hablar altos, groseros, en fin. Exactamente. Y es complicado porque, obviamente, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, no creo que ningún padre o madre en general quiera dañar a sus hijos, sin embargo, lo que sabemos, lo que nos dice la ciencia es que la violencia contra los niños desde la primera infancia tiene un impacto negativo y duradero durante toda su vida. ¿Usted conoce un proyecto de ley que hay en el Congreso, UNICEF, ha avalado este, que habla sobre evitar las pelas en las familias? Sí, en general en el mundo UNICEF defiende esa postura de que no debe ser permitido, ningún país debe permitir la violencia contra los niños en el hogar, ni siquiera por parte de los padres. Eso no significa que hay que castigar a los padres, sino que hay que darles el apoyo, el entrenamiento, las capacidades, las herramientas para poder tener una disciplina positiva, porque, por supuesto, hay que educar a los hijos, pero hay formas de hacerlo que no requieren la violencia y sabemos que son mucho más eficaces y mucho menos dañinas para toda su vida. ¿Tenemos algún tipo de diagnóstico que nos permita tener una idea del nivel de garantía que están teniendo los derechos de los niños y niñas en República Dominicana? Bueno, sabemos que varía, depende de los sectores, como digo, hay buen acceso a servicios básicos como educación, salud, incluso protección social, algunos todavía requieren de aumentar la cobertura, por ejemplo, en primera infancia los centros que tiene el INAIPI son de muy buena calidad, pero todavía habría que ampliar, hay muchos niños, familias que desean llevar a sus niños y no pueden. Bueno, en el caso de la salud y la educación lo que vemos es que, además de la cobertura de servicios, hay que mejorar la calidad, porque tenemos mucha cobertura de salud pública, pero todavía las tasas de mortalidad neonatal y materna son altas, tenemos buena cobertura de educación, pero los niveles de aprendizaje no son los que queremos. Entonces estamos trabajando, nosotros apoyando también al Estado a mejorar esa cobertura. Si miramos todas estas preocupaciones que tiene UNICEF y ustedes la tienen a nivel local y a nivel panorámico, a nivel mundial, ¿cómo definir la actitud del país, por ejemplo, frente a estas preocupaciones? Es decir, ¿en qué nivel estamos nosotros como país para encarar estos desafíos? ¿Cómo ustedes nos definirían? ¿En qué escala estamos? No, o sea, definir el país. El país es un país que se ha cambiado mucho, se ha desarrollado muy rápidamente en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que en ese proceso de crecimiento económico rápido, algunas cosas mejoran muy rápido y otras no tanto como desearíamos todos, ¿no? Entonces yo creo que es un país que está en ese proceso de modernización. Sí, pero fíjense, a veces escaseamos en medio de la abundancia. Tenemos cosas pero no las hacemos. Es decir, ¿qué tan comprometido? Lo que quiero decir es, ¿qué tan comprometido está el país como nación a superar muchas de estas falencias que usted ha mencionado? Entonces sentimos que trabajando con el Estado, con sociedad civil, con otros actores, hay mucha preocupación, sensibilidad, compromiso con los niños. Hay temas en los que nos gustaría que hubiera más, pero en general sentimos que sí, que hay un compromiso, ha habido aumento de inversión, ha habido programas nuevos que se han lanzado, hay apertura por parte de las instituciones de escuchar los consejos o las reflexiones que tenemos. Sentimos que hay una buena receptividad por parte del Estado en particular y también con la sociedad civil con la que trabajamos en muchos ámbitos. En el caso de niños de la calle, recuerdo un trabajo que hicimos en Radio Mila en el 92, se hablaba de 43 mil niños en las calles. Eso ha ido superándose. El último registro que había era de 150 mil niños en las calles, muchos de ellos en condiciones infrahumanas, incluso expulsados por su propia familia a las calles a tener que hacer esa antiambulando. Hoy muchos que es por divorcio. Estábamos hablando en esa época de 45 divorcios por cada 100 matrimonios. Eso se ha superado. ¿Cómo están estas estadísticas? Si ustedes tienen detalles para ver, ¿cómo están las familias infuncionales en este momento? Mire, no tengo datos de primera mano. Lo que sí podría decirles es que es importante que el Estado cree unos sistemas integrales de protección social. ¿A qué nos referimos? Sabemos que hay personas y grupos, familias, comunidades, particularmente vulnerables, particularmente expuestas a tener problemas de violencia, de pobreza, fundamentalmente. Entonces, requieren de intervenciones integrales. Nos referimos a un apoyo, por un lado, económico para sobrevivir, también para poder mejorar su inserción en el sistema, en el mercado laboral, y también una intervención, en muchos casos, psicosocial. Son familias que están traumatizadas por diferentes hechos de violencia, etc. Entonces, requieren de ese acompañamiento más amplio en diferentes aspectos de su vida. Y, básicamente, protegiendo a la familia, protegiendo a esa comunidad, es como vamos a proteger a esos niños y evitar que estén fuera de su hogar, que estén desprotegidos, expuestos y vulnerados. En sentido general, el fin de semana tuvimos unos acontecimientos terribles aquí en el país. Desde el punto de vista de respuesta de emergencia y de vulnerabilidad con este tipo de fenómenos, ¿cómo estamos a nivel de la infancia en República Dominicana? Tiene un buen sistema general de respuesta a las emergencias en el país. Nosotros lo que estamos proponiéndole al país, al gobierno, es pensar un poco, tomar conciencia de que el cambio climático ya está aquí. O sea, que la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos va a continuar, por desgracia, por lo menos las próximas décadas de este siglo. Entonces, sí, por supuesto, hay que tener preparación para responder, pero también hay que tratar de evitar que los impactos sean mayores. ¿A qué nos referimos? A que el sistema de salud, el sistema de educación, tiene que ser resiliente, tiene que estar preparado porque va a haber más lluvias, va a haber más tormentas, va a haber más inundaciones. Entonces, ¿cómo evitamos que eso interrumpa la prestación de servicios de salud, interrumpa la prestación de servicios de educación, etcétera? ¿A qué nos referimos con servicios resilientes? Pues tener unos aspectos de infraestructura, que tengan sistemas de electricidad autónomos, por placas solares, el sistema de agua y saneamiento, que no se colapsen, que estén protegidos físicamente contra las riadas, etcétera, tanto centros de salud como escuelas, pero también los procesos de gestión interna, cómo se preparan, cómo se está capacitando a los prestadores de servicios y a los propios niños, en muchos casos en las escuelas, etcétera, para estar prevenidos, etcétera. Entonces, un poco trabajar, creemos que el siguiente reto del país es trabajar fuerte en la prevención, pero sobre todo en la preparación y en la resiliencia de todo el país. En nuestro caso nos preocupa particularmente la situación de los niños. El código del menor que tenemos en el país, ¿usted cree que llegó el momento de hacer una reforma o de aplicar con mayor énfasis las leyes que están ahí? Ustedes desde UNICEF, yo sé que muchos de ustedes están nuevos, porque tuvimos una reunión en la ONU y el representante de la ONU actual hace como dos meses nos reunió y nos presentó a cada uno de ustedes, muchos son nuevos, pero supongo que ya han leído, tiene conocimiento de que el código del menor existe, sí se está cumpliendo, o sea, hay que reformarlo. Bueno, son dos preguntas diferentes, una cosa es si se están cumpliendo, si hay que reformar. Sí, yo creo que se está cumpliendo en términos generales, hay también necesidad de fortalecer algunas instituciones del Estado que tienen ese rol, ese mandato, como con ANI y otras, que tienen que tener más presencia, más capacidad de dar servicios, etcétera, pero digamos que en eso estamos trabajando con el gobierno para fortalecer esas instituciones. Si hay que reformar, yo diría no solo el código de la niñez, sino pensando más amplio, la legislación que afecta a la niñez, pues pensamos que hay unos aspectos que sí sería bueno reforzar. Por ejemplo, hablábamos de la prohibición del castigo físico, del castigo físico a los niños, la violencia directa expresa contra ellos, también cambiar la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales, para que realmente no se considere normal que una niña de 15 años tenga relaciones con un señor de 19 o de 25. Luego hay otros aspectos que no están tanto en el código, pero que son importantes, como por ejemplo el etiquetado de los productos alimenticios. Tenemos un aumento en el país de la obesidad, en los niños desde la primera infancia y particularmente ya en edad más mayorcitos, que sigue una tendencia un poco regional y requerimos proteger a esos niños de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, es con el etiquetado frontal de los productos. Y hay muchos otros ámbitos en los... A propósito de eso, Carlos, sé que algunos organismos internacionales de Naciones Unidas han estado asesorando al Sistema Educativo Nacional sobre la dieta de la comida. ¿Se toma en cuenta esta parte, el tipo de alimento que se está sirviendo como para evitar el tema de la obesidad y sobrepeso? Sí, estamos trabajando junto con otras agencias de Naciones Unidas en apoyo al Ministerio de Educación en este ámbito. Y digamos que en realidad es un momento muy estratégico el tener a los niños ahí, no solamente porque uno les está alimentando, dando parte de la alimentación de su día completo, sino también porque es un espacio para enseñarles a comer bien, a comer lo que es una buena alimentación nutritiva y que no sea dañina. Siempre me he preguntado, porque les servimos la comida, pero lo estamos educando de cómo alimentarse, porque cada niño o cada niña es una potencial cabeza de familia en algún momento, en algunos años, porque tendrán hijos, serán mamás, serán papás. ¿Estamos introduciendo la formación alimentaria en las aulas como parte de esta preocupación? Es parte del currículum, pero yo creo que se puede reforzar, y es un tema interesante que nos gustaría seguir apoyando al gobierno en ese ámbito. Pero fíjese que la experiencia en otros países es bien interesante, porque muchas veces cuando se sensibilizan y se educa bien a los niños, a los adolescentes, son ellos mismos los que les pillan a los papás. No, no, por favor, no cómprense eso. Tiene un efecto multiplicador. Claro, ellos son los que luego educan al resto de la familia. Carlos Carrera, muchísimas gracias. Carlos, ha sido muy grato y gracias por su trabajo. Alredo, muchísimas gracias por tenerla y muchas gracias por el apoyo con la camiseta, que ponerte todos los días, aunque sea... Aquí tenemos una buena modelo, sí, que mándanela siempre. Señores, te pedimos a Carlos Carrera, representante, residente de UNICEF en la República Dominicana, a propósito de la celebración del día de ayer del Día Mundial de la Infancia. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.